Bien amigos de Prensa de Sonora, este es un avance informativo de último momento desde San Ignacio Río Muerto. Nuestro corresponsal Luis Orlando nos informa, se lleva a cabo la inauguración del primer pozo de agua potable con una inversión de 5 millones de pesos, el ingeniero Pedro Flores Moreno se encuentra pues muy contento al igual que todos los habitantes de San Ignacio Río Muerto, que bueno, este es un día histórico para todas estas personas que durante muchísimos años no tuvieron este servicio hoy ya es toda una realidad, una inversión de 5 millones de pesos que sinceramente muy muy necesario para todos los habitantes de este sector. En el lugar se encuentra también el diputado federal Antonio Astiazarán que bueno, también fue parte importantísima para la culminación y realización de esta obra. Así que bien por la gente de San Ignacio Río Muerto que ya van a poder gozar de este suministro que sinceramente pues es vital como todos los amigos. Nosotros los invitamos a que sigan pendientes de nuestros cortes informativos recordándole que nos vemos en una próxima edición.